Aún recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro mundo fui buscando Ay, después de pasar un año, quise ser tu gran amigo Ay, como eras mi confidente, no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Eres el muchacho de vos que en el barrio se mudaba No llega a sentírselos en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente con tu amiga Aunque tenía otros amores que me acompañaban Hoy de todo eso, te juro que me arrepiento Y yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga, aguantando desprecios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener el amor que fue ella sentía Y como en la vida, después de pasar un día yo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Y éramos los novios cruzados O sea, tú con él y yo con ella Pero no hemos equivocado O sea, tú con él y yo con ella O sea, tú con él y yo con ella O sea, tú con él y yo con ella Y ya no somos novios cruzados O sea, tú con ella